¿Qué es mi padre? De ahí bien para atrás, otra bebé también, ¿no? Otra otra bebé si ya no quiero. Y con lo de Cecilia, pues no me voy a... Pues con lo de Cecilia no sé cómo si ya estará de acuerdo, porque a mi escuela siempre me ha dicho que no se lo hago. Es que ese es el problema, porque su hermana, ella ha tenido ya dos experiencias, ¿Y le has hablado a ella de ese tema, Wendy? No lo hago, porque si me ha metido, cuando me vuelvo a la pregunta, la señora me tenia que no ser mamá de ella. ¿Cómo te bloquean ese tema? A ver, te lo evitan. Y a veces lo primero que... Pues me pongo a pensar en lo que puede necesitar, porque hablo yo, y Wendy. Simplemente de eso se ha hablado, por lo menos a ver qué me pasa ni así. ¿Qué pasa lo mismo, señora? Porque a los 17 años fue que tuve mi nena. ¿17? Sí, con vos no hubo nadie quien te hablara así, como te estamos hablando, o sí hubo alguien y mi mamá y mi papá nada más, porque ahí mi hermana, la otra que tiene mi bebé, y ahí se ven cada tipo de problemas, y cada quien se me da como si se quiere. O sea, que tampoco así va mucho así. Pero les estamos diciendo a tiempo, pues. Es para el bien de ustedes, ¿no? Para que sigan creciendo ahí, libremente, sin responsabilidad. Y enfocados en el estudio, va para ser alguien en esta vida. Pero sencilla. ¿Por qué no puedo obligar? Decirle, ¿qué opinas? Mira, pues mamá, no te va a pasar nada. Es solamente que te pongan un yadell, o que te pongan una inyección mensual, o que tome... Pues sí, yo no le tengo mucha confianza, porque si se te olvida, la planificación puede fallar. En cambio, si es yadell, lo inyección está más seguro, siento yo. Pero, no sé, ¿qué pensás? O sea, ¿hablas de confianza, sin miedo? ¿Qué pensás del tema? Bueno, parece bien, bien, pero... Pero no me da miedo. ¿Qué es lo que te da miedo? Bueno, entonces, ¿te ponemos yadell? ¿Qué es eso? Mira, yo en realidad no sé tanto de ese anticoncepto. Y vos solo sé que te lo ponen en el brazo, y que te lo tenés que ir a revisar cada cierto tiempo que te digan allá. Ahora, las inyecciones, te puedo decir, porque yo con eso estuve controlando mis embarazos, y era cada mes, o puede ser que querrás una de cada tres meses. Pero sería más... Bueno, para nosotros sería más reflexivo, ya de... Sí. Te vamos a hablar claro. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás de la boca de la boca? Pues, por mí, se muestra las inyecciones, porque si ya se pone... Es que ustedes dicen que ya no está echando mucha fuerza. Porque dicen que eso es malo. Y ya hasta aquí tienen que lavar su ropa, lavar su sábana... Ah, sí, pero eso sí se puede. Y a veces sí que se la cura la gente salir a trabajar, cuando le dan ganas, se va por 15 días, un mes, y ahí se vuelve a quedar de nuevo en la casa. Imagínate, o sea, a eso es a lo que vamos. Si ella se va 15 días, ¿qué no puede pasar en 15 días donde nadie la puede... Porque se va y se viene y se va y se va y se viene. Ajá. Pero a veces se me escapa. Entonces, a eso es a lo que vamos. Y mira, pues, nosotros a todos los queremos. Pero sé si estás en riesgo de un embarazo, mamita, y no queremos eso para vos. O ya querés formar una familia y tener hijos. Ajá. Estás muy joven. No tenés edad para eso. Ya tenés varios esperos en tu vida. Una vez me dijo que los 18 querés tener a mi hijo. Me senté y empecé a decir cómo son todas las cosas que no pasan, hasta por los dolores. Ay, Wendy, que hasta mí no me está dando. Y ahorita tú me dijiste que, que ya miren, que ya miren que no es fácil tener a un bebé. Carmen, como hace que tú tú vas a estar así, de estar sentada, no, pues casi no hace nada. Bueno, ese día tú vas a caminar mucho. En la noche no aguantar, oye, ay, yo, mamá, con el dolor, catarpa, el dolor de pato, de igual que no vas a morir de una vez. Porque sí, estaba ahí llorando en su cama. Solo por un dolor así nada más. Ya cuando un mes es como un dolor, es de verdad. ¿Y cuántos meses tiene ahorita, eh? Pues sí, hasta ahora. Seis meses. Seis meses. Seis meses, Carmencita. Sí. Ah, la gana ya falta un poquito. Ya solo le quedan tres y medio, doce y medio. Ajá. Bueno, Ceci. Tu hermana ya nos autorizó, ¿verdad, Wendy? Pero es la decisión de ella. Bueno, ahora, Juliana, como decís que ella no sale, espero no me estén mintiendo porque mal se lo harían a ella. Sí. Entonces, yo igual la cuidaría, ¿verdad? Yo la cuidaría porque no me gustaría que resultara embarazada apenas doce, trece años, la edad que tiene mi hija y no me gustaría que pasara eso, pues, ¿verdad? Y créanme que nosotros le tenemos un aprecio a ustedes y por eso nos preocupamos. Porque ya no queremos que sigan sufriendo porque yo sé las cosas que ustedes pasan acá, ¿verdad? O sea, hay gente que me hizo estudiar porque una vez dijo que iba a ser como hice una vez, que solo ya no se vinieron a la escuela. Y entonces cuando me hubieron clases y ella dijo, digamos, cuando todos recibieron clases, estaban sentadas en el parque y la maestra se fue a regañar. Y ella dijo a la Cecilia que lo vio volver a hacer. Y cuando me hubiera en casa, se iba a ir para la calle. ¿Quién andaba en el parque? La Cecilia lo vivía. La Juliana, ya no se conocía en la delineada. Ah, imagínate, bueno, se te van. Y bien, tal vez que lo sentía mucho, pero esta vez iban a hacer cosas así. Yo le mandaba a dejarlo, bien sea que yo la fui a dejar y otra madre la fue a traer. Y como que se molestó un poco. Entonces si le gustaba, no, yo así lo iba a hacer. Sí. Ahora el tiempo ya no está para eso. Ahorita, ahorita uno de mujer, más que todo, está vulnerable a la sociedad, ¿verdad? Entonces no, y máxime que son niñas todavía, viene un hombre ya con cosas malas en la cabeza y qué no les puede decir o hacer, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos evitar y no se enojen con su hermana si ella lo que quiere es cuidarla. Oye, de hecho era que una menor de adulta embarazada le quitaron a una niña, yo porque lo vi cuando estaba... ¿Se van a casa de ahogar también? A una niña de 14 años le quitaron a su bebé. Le quitaron a su bebé porque le dijeron que estaba demasiada menor de edad. Exacto. En cambio yo, porque ya solo 8 meses me faltaba para los 18 años. Sí, porque como ellas son niñas todavía no están capacitadas para hacerse cargo de otro niño más, ¿verdad? Bueno, Ceci, ¿qué pensás, mamá? ¿Qué pensás, mamá? Mira. Sí, sí. Lo queremos dejar así documentado para que... Sí. Si así sí o no, ya es decisión. Pero nosotros ya creo que ya hicimos lo suficiente, ya les hablamos lo suficiente. Ante cámaras y tras de cámaras lo hemos hecho. Y ustedes saben que sí, hemos tratado la manera de guiarlos, pues, ¿verdad? Ajá, por el bien de ustedes, ¿no? Sí, Nancy. Recuerden que... Miren. Recuerden que... Que todo depende, pues, de ustedes. Cecilia. Pues, ¿está bien? Sí. Bueno, entonces mañana vengo por las dos. Sería Wendy y Ceci. Sí, porque siempre antes de poner un anticonceptivo, siempre piden la prueba de embarazo. Entonces vamos a irnos a hacer la prueba mañana y el lunes ya vamos al centro de salud a que también vos te pongas ya de él. No, no, no. Inyecciones. Bueno, entonces vamos a ir y no tengan pena, ni tengan vergüenza, ni miedo. Es mejor prevenir que lamentar, como decimos, ¿verdad? ¿Oyer? Sí, nos alegra que tomaran la mejor decisión, ¿oí? Porque todo lo hacemos por tu bien. Porque, como dijimos, hoy en día todo está muy caro, vamos a unchar lamentablemente. Un cartón de huevo 50 que sale, ¿se imagina? Salir de fuego 15 hasta 18 está. Y ahora los botes de leche no se digan, ¿verdad? Entonces queremos evitarles todo eso porque sabemos que su papá no los ayuda mucho, ¿verdad? Porque él no tiene buen trabajo. Y disfruten a los bebés que tienen aquí suficiente con esos bebés y disfruten ustedes su vida, ¿verdad? Mientras puedan y ya cuando tengan la edad suficiente para hacerse cargo de otro bebé, entonces sí, porque también cada quien tiene derecho a hacer su vida, ¿verdad? Y no se lo podemos negar también a ustedes, pero todo va a su debido tiempo, ¿oyeron? Sí, sí. Bueno, y te vamos a decirle por tomar la mejor decisión. No tengas miedo. Ahí va a estar la cancha con vos. Sí. Porque firma solo ahí a la dejan de entrar. Queremos que te dediques a estudiar y que te dediques a vos misma y a tus hermanitos y nada más, ¿oíste? Que usted es tu juventud. Y gracias por dejarte llevar de consejo, ¿oíste? A la Clarisa. Bueno, Wendoli. Entonces, mañana firmo, ¿verdad? Sí. ¿A qué hora nos ponemos de acuerdo? Mañana vengo a las 7. A las 7. Yo tengo que salir. Mañana a las 7, Wendy. Bueno. Entonces, yo creo que con esto concluimos. Cualquiera de las agresiones, ¿no? Pueden marcar el 5470-89-55 y el 4189-2691. Bueno, pues nos vemos para todos. Se cuidan. Adiós. Feliz noche. Feliz noche.